hola hola soy lincoln y hoy le vengo a mostrar dos flores que después se vuelven semilla y vaina chaucha y eso lo que me asombró y me gustó es la forma esta es de una hecheveria creo que es la frosty ahí es donde podemos recolectar la semilla como recolectamos la semilla podemos agarrar un papel blanco lo sacudimos o con el dedo lo trituramos un poco el polvo que queda son semillas el resto si quieren lo tiran o lo guardan germinan como lo germinan como las aclipes que yo había hecho un vídeo el mismo proceso pero este depende este necesita más un clima más templado más fresco se podía decir 18 a 25 27 necesita si hace demasiado calor no germina si hace mucho frío no germina les cuento porque a mí no me germinó por ejemplo y me di por vencido pero como ya sé esos parámetros y vi que muchos lo hacen y le sale re bien y me muestran voy a intentar pero se me va el invierno bueno voy a ver la manera esta es una pulidonis están todas en floración por eso también tengo muchas plagas y se me deforman todas las plantas pobres esta está mucho más linda la forma que tiene esta ya es la forma que ya abrió y ven esas manchitas que tiene adentro esas son las semillas son como polvo ahora pasamos a una floración de una faucaria no sé cuál específicamente le voy a mostrar ahora cuando haga el tour por ese sector tengo dos casi idénticas para atrás si miramos separado vamos a decir que son iguales si la ponemos juntas no vamos a dar cuenta o si ya tenemos una costumbre estamos familiarizados no vamos a dar cuenta al toque esta planta también le suelen llamar boca de cocodrilo esta se suele abrir a la mañana va cuando el sol o la claridad ya es bastante intensa para ella se abre y más o menos al atardecer se empieza a cerrar es muy propensa a podrirse por eso tiene un sustrato como para cactus esta es una ruchia mejor dicho ruchia ruchia máxima la verdad no sé si está bien el nombre yo suelo ocupar el google que hago agarro le saco una foto a la planta con el google les y ahí es donde le sale mucha cantidad de plantas más o menos similares y ahí vamos seleccionando cuál es la más parecida al que tenemos esta es otra planta más que también tengo como sustrato de cactus porque se me pudre muy fácilmente y se seca también parece una el tallo en la base parece seco parece un palo muerto no les voy a mentir pero después cuando le damos agua y nos damos cuenta que se hidrata es que está todavía bien lo quiero pellizcar pero no voy a generar heridas nomás que hice la cambie de maceta y la planta un poquito más enterra un poquito más la parte que se ve como leñoso que parece un palo seco para reproducir como las suculentas sacamos un codo sería dejamos una axila dejamos cicatrizar y enterramos ven que el palo parece seco parece que está muerto cuando hace frío y pasa estrés empieza a delinearse los bordes rojo bueno eso es todo lo que le quería mostrar por ahora mañana voy a estar subiendo la tercera parte de el vivero arriba del techo nos vemos hasta la próxima ya y y y y Gracias.